Los beneficios de tener huertos familiares en casa son diversos, ya que se logra producir alimentos de calidad y buen sabor, así como reducir las pérdidas de alimentos, ahorro de dinero en compras de alimentos, y esto se cultiva con calidad e inocuidad y se fortalece la integración familiar. Con la creciente demanda de comida, factores climáticos, contaminación, este tipo de huertos bien texivos sale a la necesidad de incrementar los espacios. Hay que recalcar que no se necesitan grandes espacios de terreno para producir, podemos producir en espacios de 10 metros cuadrados. Primero que nada, la preparación del terreno. Como bien sabemos, en las comunidades, ellos tienen algo muy importante, que ellos siempre, después de cada cosecha, guardan sus semillas. Y de esta manera, ellos pueden implementar a través de su cosecha, estas semillas que ellos ya cuentan. En este caso, se le llaman semillas autóctonas, que son las que ya cuentan las personas, y ellos pueden muy bien trabajar en su espacio. Los que más se siembra son hortalizas, tomates, chiltomas, rábanos, porque son de crecimiento rápido y no duran mucho tiempo. Ya a los tres meses, ellos pueden estar cosechando perfectamente. Agregó que el Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental, en la actualidad, trabaja con 40 familias de dos comunidades con los huertos biointensivos. Para este año, estaremos trabajando en la comunidad de San Rafael del Sur, en dos comunidades. Esto con el fin, en verdad, de darle seguimiento a la reactivación de huertos biointensivos. Sabemos la importancia que tiene de contar con huertos biointensivos. De parte del SIGFA, de verdad, estaremos implementando lo que son algunos tipos de semillas de hortaliza y rábanos. Estos son de crecimiento rápido y esto es para el aprovechamiento de los protagonistas. Noticias 12, Darlen Tellez.